La filosofía, con esta madre, yo no me puedo creer, la verdad es que no me estoy en la vida, no me estoy en la vida, no me estoy en la vida, no me estoy en la vida. No me estoy en la vida, 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 no me estoy en la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!